¡Gracias! Los momentos de preparación Las horas de incertidumbre Pero, vale la pena Definitivamente vale la pena Es como si... Es como si cajeras luz La gente te mira de otra manera ¡Brillas! ¡Vuelas! Pero en la penumbra previa En ese instante Donde estás contigo Donde se olvida todo Se te congelan las piernas Es como no saber caminar Y luego Entras La luz ilumina y vuelas Bailar con el alma a pocos Lo aprendimos del mejor ¡Feliz día de la danza! 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 ¡Feliz día!